Hola, soy Jason Celis, estudiante de Ingeniería de Ciencia de Datos. Gracias a este programa he podido desarrollar habilidades en ciencias de datos, en aplicación de bases de datos, en análisis de Big Data, en análisis concernientes a inteligencia de datos. Lo que más me gusta de este programa son que los profesores tienen información muy aterrizada a la vida real que me pueden ayudar a mejorar las habilidades a la hora de tener o de estar en un trabajo relacionado a la ciencia de datos. No lo pienses más, matrículate ya en el poli. ¡Gracias!